¡Vuélvete loca! ¡Ven, ponte a bailar! ¡Llego la hora! ¡Alojate! ¡Ven, ponte a bailar! ¡Sí, con un doble caño! ¡Estamos con nuevas chicas del staff! ¡Tenemos un cuidado renovado, Tony! ¡Tenemos un estudio nuevo! ¡Imaginate! ¡Tantos años, Tony! ¡No! ¡Seis años que estuviste acá con nosotros la última vez! ¿Qué pasó? ¿Seis años? ¡Seis años! ¡Qué barbaridad! ¡Qué increíble! ¡Qué tiempo! ¡Por no envejecés nunca, Tony! ¡Estás igual! Bueno, trato de cuidarme, ¿eh? Trato de cuidarte, perfecto. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien por aquí? Bien, Tony, contento de que estés con nosotros. Quiero, por favor, que me permitas, porque quiero invitar a todas las parejas que vayan pasando, por favor, porque ya tenemos que recibir el voto secreto y también compartimos la presencia de Tony Cambo. Así que, adelante, todas las parejas de la competencia, Tony. Vos sabés que todas bailaron el caño, que hoy conocemos el voto secreto del señor Robson Maya y que todas las parejas de la competencia están, por supuesto, muy contentas por tu presencia esta noche. Y queremos saber qué vas a hacer hoy. Bueno, a mí me gustaría poder hipnotizar a algunos de ellos y una vez que los hipnotice, preguntar. Perdón, ¿hipnotizar, Tony? Hipnotizar y preguntar. Hipnotizar y preguntar. Hipnotizar y preguntar. Es decir, tú hipnotizas a alguien y una vez que lo hipnotizas le puedes hacer como si fuese la máquina de la verdad. Contarte cosas de él o contarte cosas de los compañeros o contarte cosas del jurado. Claro, perfecto. O sea, una vez que lo hipnotizas, Tony, le podemos preguntar qué opina de tal o cual pareja, qué opina del jurado de la competencia. Por supuesto, todo lo que te apetezca. Y van a decir la verdad y nada más que la verdad. A todos, a todos ellos, todo lo que tú quieras. Perfecto. ¿Y a quién vamos a hipnotizar, Tony? No lo sé, espérate. Vos podés elegir a quien quieras. Sí, se puede elegir quien quiera. A quien vos quieras podés elegir. Venga, vamos a ver. Yo te cuento, Tony, que igual te quiero contar que hay un par de mentirosos acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay un par de mentirosos. Tenemos de todo. Así que a quien vos quieras. Venga, vamos a ver. Permiso, paso por aquí. Por favor, Tonya, como tú quieras. Que mira, a él, por favor, que está tan abrazadito, vente para acá. A Dieguito Achar, perfecto. Bueno, a Dieguito Achar. ¿Qué? ¿Qué dices que sí? ¿Por qué? Vente tú también para acá. Vente a mi, si te hacete el guapo, ven y man y dan. Ah, sí. Sí. Bueno, bueno, bueno. A ver, y a ver a quién más, a ver a quién más, a ver a quién te pareces. Perdón, César. A ver, a ver. Periodista de espectáculos, maneja todos los chimentos ahí el señor. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. También estuvo con la mentira de la lesión también. Fabi Martínez también, por favor, acá. Ponte aquí. Yo creo que estamos bien así, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Alguien más, Tony? Yo creo que estamos bien, ¿no? Para que tengamos tiempito para poder hacerlo. Perfecto, adelante, adelante, Tony. Manejalo vos, Tony, dale, vamos. ¿Vamos dispuestos? ¿Estamos preparados? ¿Sí? ¿Dispuestas, preparadas? Yo creo que sí. ¿A ti cómo te gusta? ¿Rápido o lento? ¡No! Lento. ¿Lento? Lento. ¿Lentito? Lentito. Lentito. Lento. ¡Mate! ¡Qué miedo! ¡Entrarme! Sí. Ah, sí. Ven a la otra, ven a la otra, ven a la otra, ven a la otra. ¡Antes! ¡Chau! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, ¿cómo viene, Tony, todo esto? Vamos a preguntar. Ok. Vale, tú no te vayas. Tú vete para acá. Yo escucho acá, Tony. Te pones aquí. Cuéntame algo por el cual en tu vida no lo pasaste bien. Mi infancia. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó con tu infancia? Ahí abandonó. ¿Quién? Mis padres. Dame detalle, ¿qué ocurrió? Mi mamá salió cuando éramos dos chicos y mi papá se quedó con una enfermedad. ¿Eso afectó tu vida? ¿Te alteró, te marcó? Mucho. ¿Cómo lo has superado? ¿Qué herramienta que utilizaste? ¿En quién te apoyaste? En el arte. ¿Te lo estás pasando bien en el concurso? Sí y no. Dime por qué sí y por qué no. Sí, porque hago lo que me gusta que es bailar, pero no sé cómo lidiar con el cansancio a veces. ¿Algo te está imposibilitando, te está imposibilitando tu alegría? ¿Paz? No. Sigue dormido, duerme. Cuéntame, ¿cómo te va en el bailando? ¿Estás contento? Sí. ¿Hay algo que no te guste? Sí. Quiero, quiero dar más de mí. ¿Por qué no lo has estado dando? ¿Qué ocurre? ¿Te cohibe? Tengo límites. ¿Cuáles son tus límites? Mi equipo. ¿Qué le pasa a tu equipo? ¿Qué ocurre? Nos sentimos solos. ¿Por qué te sientes solo? ¿Alguien te abandona? Sí. ¿Quién? ¿Quién? Nos sentimos solo de parte del profesor. ¿No sientes apoyo de tu coach, de tu profesor? No. Sigue tranquilo, relajado. Cuéntame, ¿cómo te va en el concurso? Bien. Bien y cansado. ¿Hay algo que te hubiese gustado cambiar? No sé si cambiar, pero me perturban los cambios que hay en la mesa del jurado. ¿Hay algo en la mesa del jurado que no te agrade? Es inestable. Un día está una persona, un día está otra. Y eso me genera miedo, confusión. ¿Puedes decir quién te altera, quién te perturba? Me confunde. ¿Por qué te confunde? ¿Por qué no lo entiendo? Si la tuvieses frente a ti, ¿te gustaría poder decirle cosas para que te entienda? Quiero entenderle yo a ella. ¿Ella te mira bien? Creo que sí. Si tú fueses jurado y ella estuviese bailando, ¿cómo la puntuarías? Bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Una silla voy a pedir. Quiero que me sigas las indicaciones. ¿De acuerdo? Como no, Toni, por favor. Si quieres preguntar algo, estás a tiempo todavía. ¿Me cuentas? Por favor. Estás en casa. Estás en casa. Gracias. ¿Y ahora? No, espérate, tranquilo. Que a ti no te va a tocar. No, que me da miedo. No te va a tocar a ti, tranquilo. Otra vez, 26 años pasados y la misma cosa. ¿Sí? Otra vez. Ahora, señores, sigan en este sueño tan profundo, tan maravilloso, tan contento. Sigan en este sueño tan genial. Porque ahora cuando yo cuente tres, ustedes que están dormidos, cuando yo cuente tres van a despertar. Y cuando despierten no van a tener la edad que tienen. Tendrán doce años. Ocho. Seis. Cuatro. Dos. Ahora cuando yo cuente tres, ustedes van a despertar. Y cuando despierten van a tener dos años. Dos añitos. Ustedes están llorando, un niño pequeño, llorando porque tienen hambre. Quieren la mamadera, el biberón. Pero aquí está su papá. Yo les voy a enseñar dónde está vuestro papá. Van a pedirle que le den el biberón, que jueguen con vosotros. Cuento tres. Ustedes abren los ojos y ya están en el suelo gateando como un niño de dos años. Despierten. Uno, dos, tres. Ya. Despierten ahora. Ahora llorando. Y aquí está. Aquí está. Mira. Tu papá. Llama a tu papi. Viene la papá. Ahora Diego, estás llorando en serio, boludo. Estás mojando. Más fuerte. Llama a tu papi. Me estás llorando en serio, chicos. Ahora despierten. Uno, dos, tres. Ya. Despierten. 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 Después les cuento lo que estaban haciendo. Todo bien. Todo bien. Después les cuento lo que estaban haciendo. ¿Tienes un problema de rodillita ahí abajo o qué? Él. ¿Qué? Ahí. Después te cuento lo que estabas haciendo. Yo te lo voy a contar. Él era tu papi. No, hombre. Espera, espera. Te lo voy a contar. Permiso, permiso. Sí, Toni. Quique. Siéntate. Estaba aquí. A ver, Toni. Siéntate. Quique estaba ahí. No puede ser con alguna de las chicas, Toni. Y luego tú lloraste y estabas llorando porque era tu padre, tu papi. Tú tenías dos años. Ah, mi papá. Y tú tenías dos años. Ah, sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí. No me crees, ¿verdad? No, cierto. Sí. No me crees. Mírame. Mírame. Él es tu padre. Y tú tienes dos años. Llama a tu papi. Tranquilo, tranquilo, Manny. Manny, tranquilo, Manny. Manny, por favor, tranquilo. Arreglame esto, Toni, por favor. Arreglame esto, Toni. Despierten ya, despierten ya, despiertan. Despierten ya, por favor. Toni, creo que se sintió mal Diego Alchar. ¿Quién? No. Se sintió mal y está angustiado. Bastante. Se fue simplemente ahí hipnotizado todavía y no me ha dado tiempo de despertarlo. Bueno, Toni, la verdad, impresionante, el estudio paralizado con todo lo que hicimos.